Esta es una breve orientación sobre el uso del app llamado Texas Quitline para referir a las personas al Texas Quitline. Lo primero que tiene que hacer es actualizar o llenar la información con los datos de su perfil. Su nombre, su teléfono, si pertenece a una entidad cubierta por HIPAA que protege la privacidad del paciente. Estado de Texas, este servicio es para el Estado de Texas y también nombre de clínica o organización que representa usted. El número de teléfono de la clínica si es necesario o si trabaja en una clínica. Número de fax solamente si quiere recibir un reporte semanal o mensual con los nombres de los pacientes que han referido y eso es solamente en caso de que su organización está protegida por las leyes de la privacidad del paciente y guardar esta información. Después es importante saber que esta es la pantalla para referir la paciente o el paciente al Texas Quitline. Aquí es donde se piden los datos del paciente, fecha de nacimiento porque la persona tiene que tener por lo menos 13 años para recibir estos servicios. El teléfono porque van a llamar al paciente por teléfono. El uso, tipo de tabaco que usa y que el paciente está dispuesto a intentar abandonar el tabaco dentro de 30 días de su vista con ustedes. Después puede seleccionar idioma. Aquí inglés o español u otro está disponible y mejor hora para llamar al paciente. También abajo indica el perfil de la persona que está refiriendo. Es importante saber que el Quitline tiene disponibles más de 100 idiomas, pero en el caso del app selecciona español, inglés u otro. Y después abajo oprime el botón azul para referir al paciente. Recursos incluyen diferentes asuntos sobre el tabaco. Por ejemplo, por qué es importante, tipo de productos, tabaco y jóvenes, etc. Otra pantalla, otra sección, es tabaco y la salud con diferentes asuntos relacionados con la salud que pueden ser de interés para el paciente dependiendo de sus circunstancias y su estado de salud. Cerrar aquí. Y diferentes asuntos que pueden abrir la flechita para ver más información abajo. Videos. Existen videos aquí para su información, educación e inclusive una en español que es sobre ayudando a pacientes a dejar el tabaco. Contiene conversaciones con pacientes que están dispuestos a intentar dejar el tabaco y con un paciente que no está dispuesto a empezar a intentar dejar el tabaco. Entonces acuérdese que no hay que referir a esa persona que aún no está dispuesto. Después aconsejar abajo cuando oprima ese botón verá los tres pasos que recomendamos. A preguntar a los pacientes si usan tabaco y si quieren dejarlo en un lapso de 30 días. Después aconsejar al paciente según la información que usted sabe que es importante para ellos y después referirlos al Texas Quitline que es un servicio gratuito. Y después aquí quiero indicar que puede intercambiar las pantallas entre inglés y español dependiendo cuál prefiere. Gracias.